Pero imaginate que viene tu novia y te dice, ¿sabes qué me cogí a Brad Pitt? ¿Qué le dirías? ¿Qué le decís? No hay venganza posible. ¿Qué le vas a decir? ¿Viste Natalia del secundario? Me la voy a coger. Todas las veces que quieras. A mí si viene mi novia y me dice, ¿sabes qué me cogí a Brad Pitt? Yo le diría, ah, te cogí a Brad Pitt. Ok. ¿Le puedo contar a mis amigos? Eso es lo primero que le diría. Y lo segundo que le diría sería, ¿cómo la tiene? ¿Por qué es la verga de Brad Pitt? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si ustedes conocieran a una persona de primera mano que se acostó con Brad Pitt, ¿no le preguntarían cómo la tiene? ¡Obvio! Porque para mí debe ser perfecta la verga de Brad Pitt. O sea, si hay alguna lógica entre lo que uno puede ver del tipo con respecto a lo que no se puede ver, ¿vieron que Brad Pitt es como perfecto? ¿No hay manera de que el tipo se saque la ropa y tenga un micropenio? ¡Se te cae Brad Pitt! Para mí no, para mí debe ser como... O sea, debe tener como una... Para mí es dorada la pija de Brad Pitt, no sé. Bañada en oro, no sé, qué sé yo.